Ya también están con nosotros mis amigos de Rancho Cruz de Plata Desde Tepelmeme, Oaxaca, vengase a Rancho Cruz de Plata Y regálenme el aplauso, regálenme el aplauso, hombre Aquí están los muchachos Desde Santa Magdalena, Jicotlán, llegaron los campeonísimos Vengase, mis amigos de Rancho Seis Jicotes Venga el aplauso, hombre Rancho Seis Jicotes Aquí están los muchachos, elegantes, ellos muy guapos, muy chulos Aquí están los muchachos de Rancho Seis Jicotes También, señoras y señores de la zona de Coahuaco, Ateneo Vengase Rancho San Juanito Mis amigos de Rancho San Juanito Venga el aplauso, hombre, venga el aplauso, hombre Y el día de hoy, señoras y señores Vamos a recibir a un amigo, no de hoy, de hace muchísimos años Jaripeyero de corazón, por supuesto El día de hoy, viene también, allá con un ejemplar Mi amigo, profesor Octavio Chávez Vidal Él es de Rancho San Martincito Regálenle el aplauso Aquí está el profe Che Iñao que está coordinando ese tremendo evento Estos corazos, estos jinetazos Para ellos, mis amigos ganaderos, amigos de la banda Regálenle una diana, regálenles una diana A los amigos ganaderos Para que entren los amigos de la panomilla, Valentía Mixteca Suéndele, 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 bamba ¡Párquenle! ¡Gracias! 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 Gracias, amigos de la banda. Gracias, muchachos. ¡Venga, regáles un aplauso! ¡Venga el aplauso, hombre! El día de hoy vienen comandados por un jovencito, pero vaya que es inestoso. Véngase de ese lado. El tremendo muchacho César Cruz, el sexy boy del Molino. ¡Regáles un aplauso! Ahí están el comandante en jefe el día de hoy, el tremendo sexy boy del Molino. Señoras y señores, y ya cada quien viene hacia cada cual, vamos a presentar a cada uno de estos tremendos jinetes. En la primera jugada, en un tono de nombre Bombón, el Rancho Negociante se va montado por el tremendo Chavito. ¡Chavito del Molino! ¡Regáles un aplauso! Será la primera jugada, la número dos. El toro se llama Guadaña de la Muerte, el de Rancho Cruz de Plata. Y viene el tremendo niño, niño estrella de Guajuapa. ¡Venga el aplauso! Jugada número tres, el toro se llama Rimmel de Tus Pestañas. Y viene de las corraletas de Rancho César y Contes, viene para el tremendo niño de Santa Cruz. ¡Venga el aplauso para el niño de Santa Cruz! Ahí están, la número tres, la número cuatro. Señoras y señores, el toro se llama Amapoyero, el de Rancho San Martínez. Y viene para el tremendo Junior. Número cinco, viene un tremendo dorazo, se llama Milagro de Dios. Es de Rancho Negociante, viene para el tremendo enamorado. Enamorado del Molino, ¡venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Número seis, el toro se llama Correlado. Es de Rancho San Juanito y viene para el tremendo zorrita de John Soyuz. ¡Venga el aplauso, muchachos! ¡Vámonos con el que sigue! Número siete, se llama William Levy. Es de Rancho Cruz de Plata, viene para el tremendo pequeño, pequeño del Molino. ¡Venga el aplauso, hombre! ¡Venga el aplauso, hombre! Vamos con la número ocho, se llama Agüita de Garzón. Es de Rancho César y Contes, viene para el tremendo güeyito de Tesopla. ¡Venga el aplauso, güeyito! Y cerramos, señoras y señores, con la número nueve, Científico Loco. Es de Rancho San Juanito y viene para el tremendo cachorrita de San Martín. ¡Estos son los jinetes, señoras y señores! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para los jinetes! Y viene a ver, regálenme una diana, muchachos de la banda, regálenme una diana. ¡Venga el aplauso! a todos. Ustedes saben bien que aquí vemos el nadie. Para todos, para todo el pueblo, bienvenidos. Nos llamamos al pueblo alrededor de Coigüenal. Nosotros aquí nos recibimos con cosas abiertos. Saben que nuestro pueblo es humilde, pero la verdad nosotros aquí nos recibimos con cosas abiertos a todos. Bienvenidos a todos. Y hay que disfrutar esta fiesta, hay que disfrutar el camineteo. Ahora están presentes con nosotros aquí y nosotros agradecemos a todos los que están presentes. Bienvenidos a todos y muchas gracias. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la liana! ¡Venga la grana! ¡Venga la liana! 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 ¡Venga la liana oro que sea imposible de montar ellos tan solo te imploran este es el valor y la destreza y la sabiduría necesaria para realizar cada una de las montas en cada uno de los caripeos es donde arriesgan la vida señor tú que fuiste jinete de la apocalipsis en esta vida que quieres que vivamos con el único fin de llevar unas monedas a casa y de entretener a tus hijos hoy presentes en esta plaza hermosa que llegará el día de nuestra última monta donde nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen donde nuestros brazos y nuestras manos ya no soporten más en el petal al chicoteo cuando la música la gente los ganaderos y tú con infinita voluntad los invitas a pasar a este paraíso celestial señor no digas de la puerta fuera capas fuera gente de los cabezales valientes que tu monta esté en el triunfo y tú conmigo para siempre verla ¡Amen señor! 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 De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, vale? Ese vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión. Y llegue a todo el lugar, que se me encanta el amor, que se me enamoró. Quiero la antigüedad bonita, la antigüedad. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En cualquier momento se queda la jugada En cualquier momento se queda la jugada Allá viene el hombre, viene el hombre Se va a venir una jugada bonita Allá los niños que están enfrente Hay que sentarnos, por allá los niños Siéntese hijo, siéntese Hay que sentarnos por allá Amigos de la comandancia, por allá Digan a los niños que hay que sentarse, por favor Amigos de la comandancia Por allá los niños, hay que sentarse Los que están de ese lado, mi comandante, por allá Hay que sentarse Para allá, eso Amigos de la comandancia Se sienten, se sienten, se sienten Hay que sentarnos Allá viene la jugada Gracias amigos de la comandancia Gracias amigos de la comandancia Allá viene la jugada Le va a caer, le va a caer, le va a caer, le va a caer, le va a caer Junio y el mamacolero Rancho Zambandincito Allá viene la jugada Allá viene la jugada Se viene y se viene Se viene y se viene Atención, atención Y se viene y se viene hermosa No va a caer, le va a caer, le va a caer, le va a caer, le va a caer La música está sonando, la música está sonando Todas las miradas hacia la caja de acero Algo sucede Se está haciendo hacia su lado izquierdo El ejemplar, un topito lo pide Junior Es la primera que tenga mi Junior Fuego papá Aquí está, míralo Salió bonito Se va, se va, se va Lo piso, lo piso Cuidado, quítenselo Quítenselo Por ahí háganos una seña Como esa Junior Como esa Junior Está bien Dios Santísima Estamos muy bien agradecidos Con la escuela de comisiones Hay quien nos tenga reportado con la suerte Muchísimas gracias por habernos hecho Para la gente que está con nosotros La gente que dice Salucita de la buena Así que nos vamos Muchachos Quién dice que ando llorando Pide fuerza, pide fuerza Fuego papá El palero muero Míralo Salió bonito Apriéndelo, apriéndelo Hay que ser papá El palero Hay algo que va Por ahí Hay algo que se enamoró Parece que tiene que ser papá Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro El palero muero El palero El palero El palero El palero necesitamos a cinco niños cinco niños cinco niños pequeños hay dinero en efectivo cinco niños chiquitos cinco niños de volada cinco niños ya viene el primero ya vienen dos ya vienen dos ya vienen dos fórmense fórmense ya están cuatro ya están muchísimo ya con eso ya con eso no exageren no exageren vamos a necesitar cinco nada más tráiganme un sombrero un sombrero busquen un sombrero un sombrero alguien que les preste jinetes préstenle un sombrero pero es el sombrero y hasta el primero ya llegó el primero y ya éste va de gane ya éste va de gane pero este es un sombrero ya está el segundo ya está el segundo y ya está el segundo ya es el tercero y ya está el cuarto ahí está ahí está con estos con estos con estos ya y allá ya con estos ya con estos ya tú ya no estoy de nuevo ya no ya que están tú ya no ya que están ya que están estos y ya no entraste yo tú ya no entraste al concurso ahí están estos cuatro ustedes y ustedes que se formen se formen se formen se uno atrás del otro uno atrás del otro uno atrás del otro tomar distancias por tiempos uno dos tres eso por allá muchachos de la banda regáleme regálame un son de citó un son de citó pequeñito un son de citó pequeñito un son de citó pequeñito muchachos de la banda márquenle eso eso señoras y señores señoras y señores como ustedes una palomilla de jinetes extraordinaria aquí está la no me sé agarrar venga el aplauso para la palomilla eso aquí está la palomilla y como ustedes mejor vengase para allá vengase para allá ahí 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 y como ustedes un toro extraordinario el borracón señores un toro y esa chingadera que no quiere un toro a ver muchachos de la banda aguanteme aguanteme muchachos de la banda ahí es un tremendo toro que le van a montar nos vamos del más grande al más chiquito y ya viste cómo le hacen los jinetes mijo vas a ir allá te vas a hincar pones una cruz en la tierra te persina te levantas y con tu sombrero le dedicas la monta a toda esta gente hermosa ¿vale? ¿cómo te llamas hijo? Efren Efren ¿cómo te gustaría llamarte de jinete Efren? un hombre puede ser el que sea un hombre un apodo de jinete ¿cómo te vas a llamar? el chipirul el chipirul dice hijo ¿estás marihuana o qué tienes? viene el chipirul a montarle ese tremendo toro somos amigos de la banda ¡Marriqueler! trae la gorra, trae la gorra trae la gorra, yo te la sostengo para que no se ensucie yo te la sostengo para que no se ensucie te hincas pintas una cruz te persinas te levantas y le dedicas la monta a toda esta gente hermosa ¡regále el aplauso! ¡móntale el pendejo! ¡allá viene el chipirul! ¡allá viene! ¡no, no, no! salí de falso salí de falso ¡allá viene el chipirul! ¡se va! ¡quítenselo! ¡ya se chinga! ¡Lopis, hombre! ¡regálele el aplauso al chipirul, hombre! ¡ay, pinche chipirul, vete de ese lado! vete de ese lado, recoge tu gorra ¡ponte la pinche gorra! ¡ahí está! ¡vámonos que sigue! vente, hijo ¿tú cómo te llamas, hijo? Ernesto ¡Ernesto! ¿cómo te gustaría llamarte de jinete, Ernesto? ¡jinete! dice que le gustaría llamarse jinete, dice ¡ah, cómo serás, güey, mijo! ¡pero bueno, jinete! ¡vamos! ¡vamos allá! ¡márquale, márquale, 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 márquale! ¡híncate, híncate! ¡vinte una cruz! ¡se persina el jinete, se persina! ¡se persina! ¡dedica la monta! ¡regálele el aplauso al jinete! ¡y le va a montar el muchacho! ¿cómo? ¡Banchi! ¡Banchi! Beto Beto, dice ¡órale, pues, Beto! ¡vámonos! ¡márquale! ¡híncate, hijo! ¡híncate, híncate! ¡pinta una cruz! ¡pinta una cruz! ¡pinta una cruz! ¡persínate! ¡persínate, Beto! ¡persínate! ¡y dedica la monta a la gente hermosa! ¡ah, ya está Beto! ¡le va a montar! Agárrate Beto, agárrate Este lleva escuela, este lleva escuela Este está más chiquito, este lleva escuela Agárrate Beto, agárrate mijo Allá viene la jugada Y... ¡Cállate macizo! ¡Empale! ¡Aquí está miedo! ¡Apiéndelo! Agarra el campaneo macizo Agárrate mi Beto ¡Agárrate hijo! ¡Apláudale! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Échale lazo! ¡Ya se cayó! ¡Aguante, aguante! ¡Le pegó! ¡Aguante banda! ¡Aguante banda! ¡Le pegó! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta sangre! ¡Tiene sangre! ¡Ah no! ¡Es moco! ¡No hay pedo! ¡Vente! ¡Hasta tu guarache Te sacó pinche Beto! ¡Tu hijo! ¿Cómo te llamas? ¡Alexander Rosetti! ¡Alexander! ¿Cuántos años tienes? ¡Siete! ¡Siete! ¿Con quién vienes? ¿Con tu papá o con tu mamá o con algún familiar? ¿Con quién vienes? ¡Con mi abuelito! ¿Dónde está su abuelito? ¿Dónde está su abuelito? ¿Dónde está tu abuelito hijo? ¿Su abuelito dónde está? Para que nos dé permiso, está chiquito Sí, al abuelito le vale madre Él nomás lo trajo, dice Bueno, vámonos ¿Cómo te gustaría llamarte de jinete, hijo? El jinete de toros Dice ¡Ay, chido! Vean el jinete de toros ¡Vámonos, mijo! ¡Márkele! Dedica la monta ¡Regálele el aplauso! ¡Regálele el aplauso! Póngale la espuela Está chiquito este jinete Póngale la espuela por allá, mijo Allá viene la jugada Allá viene la jugada Ya se viene, muchachos Allá viene el hombre Lo pide, lo caza ¡Dice puerta, papá! ¡Épale! ¡Hinche el dorado, loco! ¡Agárrese! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate! ¡Apréstate! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va la vuelta! ¡El jalón del diablo! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Suéltalo! ¡El aplauso, hombre! ¡El aplauso, hombre! ¿Algún otro niño que quiera retar al toro? ¿Algún otro niño? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Un niño que quiera retar al toro! ¡Que sea chiquito! ¡Ira, toro! ¡Te avientas! ¡No, este está muy gordito! Dice ¡Tú eres mi hijo! ¡Te pareces a mí! ¡Otro más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Está más delgadito! ¡Ya va a agarrar cansado al toro! ¡Otro jinete! ¡O puede ser una niña! ¡Puede ser una niña! ¡Aquí está! ¡Este, mira! ¡Este! ¡Ale! ¡Vente, mijo! ¡Préstale su sombrero! ¡Eso! ¡Préstale su sombrero! ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Javier! ¡Javier! ¿Cuántos años tienes? ¡Ocho! ¿Cómo te gustaría llamarte de jinete, Javier? ¡El flaco de tres palos! ¿El qué? ¡El flaco de tres palos, dice! ¿De dónde eres? ¡De Limón! ¡Es de Limón! ¿Dónde está la gente de Limón? ¡Oiga! ¡Viene solo tú! ¡Vámonos! ¡Márquenle! ¡Échale, flaco! ¡Échale, flaco! ¡Una cruz! ¡Pinta una cruz! ¡Pinta una cruz! ¡Pinta una cruz, flaco! ¡Allá se persina! ¡Dedica la monta el flaco! ¡Allá viene el flaco! ¡No lo alcanzas! ¡No! ¡Y se lo alcanzó, pinche flaco! ¡Agárrate, flaco! ¡Agárrate, flaco! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate, hijo! ¡Allá viene el flaco! ¡Allá viene el flaco! ¡Allá viene el flaco! ¡Fuerta! ¡Míralo! ¡Apriétalo, flaco! ¡Ay, que son remolinos del diablo! ¡Flico se va! ¡Flico se tambalea! ¡El campaneo del diablo! ¡Ya le quedó! ¡Echale, lazo! ¡Echale, lazo! ¡Echale, lazo! ¡Ayúdale, pequeño! ¡Ayúdale, pequeño! ¡Eso! ¡Regálenle el aplauso! ¡Vámonos! ¡Vamos a calificar! ¡Antes de calificar! ¿Quién me regala un billete para el premio? ¡Por allá! ¡Mi amigo Octavio Chávez Vidal, profesor! ¡Regáleme 50 pesitos para el premio! ¡50! ¡Tráiganlos, pues, profe! ¡Échamelos! ¡Allá, Chahín! ¡Allá, Chahín! ¡De volada! ¡De volada, Chahín! ¡De volada! ¡Aquí, profe! ¡Te va a dar 50 pesos! ¡50 pesos! ¡Aquí, profe! ¡Ahí está, mira! ¡50 baros para el premio! ¡Mi amigo presidente municipal, Simón García! ¡Mis amigos de la autoridad! ¡Mira, acá de ese lado! ¡El güero! ¡El güero! ¡El güero te da 100 baros! ¡Amigos de la autoridad municipal! ¡Me podrían regalar un billete! ¡No para mí! ¡No para el payaso! ¡Para los niños! ¡Para premiar a niños! ¡Mi amigo regidor de Hacienda, Javier Tenorio! ¡Un billetito! ¡El día de mañana lo pone como gastos varios! ¡Y se acabó! ¡Un billete! ¡El que sea, eh! ¡El que sea puede ser de 50, 100, 500, mil! ¡El que usted quiera por allá! ¡Mi amigo! ¡Allá en regidor, mira! ¡Allá viene el regidor! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Desde acá lo estoy viendo! ¡Se busca la mano en la bolsa! ¡Sacó el de a mil! ¡El de a 500! ¡Vamos a ver! ¡Allá mis amigos de la autoridad! ¡Están poniendo cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡150! ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¡300! ¿Qué le parece si sacamos dos ganadores? ¡El primero que se lleve 200! ¡Y el segundo que se lleve 100 pesos! ¡Qué le parece! ¡Sí o no, muchachos! ¡Eso! ¡Vámonos entonces a sacar los ganadores! ¡Vente, hijo! ¡El primero que pasó! ¡Vente, el primero que pasó! ¿Tú cómo te llamabas? ¿De jinete? ¡El chipirul! ¡Pinche nombre marihuana! Si usted quiere que el ganador del concurso sea el chipirul, ¿cuál es el aplauso? ¡No! Mira, ni tu familia te quiere, pinche chipirul. Con el que sigue, tú, ¿no? ¿Tú cómo te llamabas de jinete? ¡Jinete, por favor! ¡Ah, jinete, dice! ¡Ah, bueno! ¡El pendejo soy yo! ¡Perdóname! Si usted quiere que el jinete sea el ganador, ¿cuál es el aplauso? ¡Perdóname! ¡Estás peor, güey! A ver, ¿el que sigue? ¿Quién fue el que sigue tú? ¡Vente! ¿Tú cómo te llamabas de jinete? ¡Beto! ¡Beto! Si usted quiere que el ganador sea Beto, ¿cuál es el aplauso? ¡Vas ganando, pinche Beto! ¡Vas ganando! ¡Vente, tú, mijo! ¿Tú cómo te llamabas de jinete? ¡Ah, tú eras el jinete de los toros! Si usted quiere que el jinete de los toros sea el ganador, ¿cuál es el aplauso? Este de este lado, de este, de este, de este lado. Vamos a ver. El flaco de tres palos. Si usted quiere que el flaco de tres palos sea el ganador, ¿cuál es el aplauso? Este de ese lado, pinche flaco, de ese lado, de ese lado. Ustedes, hijos, levanten una mano, levanten una mano, ábranla y ciérenla, ábranla y ciérenla. Adiós, ya perdieron. Son el rival más débil. ¿Cuál, cuál primero, cuál segundo? ¿Primero él? Primero él. Vamos a entregarle sus doscientos. Ya perdieron, güeyes, ya váyanse. Doscientos y cien pesos. Una cosa les voy a decir, mis hijos, una cosa les voy a decir. Ese dinero ya es suyo. No se lo vayan a dar a mamá. Mamá compra pura chingadera, que el huevo, el arroz, la leche. Dénselo a papá para que vaya de ese lado y se compre un cigs de cerveza. ¡Regálenles el aplauso, hombre! Señoras y señores, este concurso no es mío. Aguanten el toro por ahí, muchachos. Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era valiente, alegre y decente. De eso soy testigo. Con las tapas, caballero, amigo sincero. ¡Gracias! ¡Gracias! El deseo su sombrero y la chula en la venta, no la se desliza. No vio por la noche en la feria, anda de sus brazos besando feria. No iba a quitar a los bebidos que por esa hembra perdiera la vida. No iba a quitar a los bebidos que por esa hembra perdiera la vida. No iba a quitar a los bebidos, que por esa hembra perdiera la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá viene Zonrita! ¡Zonrita! ¡Zonrita! ¡Y el Toro se llama Tornado! ¡Allá se viene Locuaba! ¡Allá se viene Locuaba! ¡Y el Toro se llama Tornado! ¡Allá viene Locuaba! ¡Fuego, papá! ¡Zonrita! ¡Zonrita! ¡Andé, te lo miran a este bonito! ¡Se va! ¡Se va, Zonrita! ¡Se fue, Zonrita! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Oigan, qué Torazo, muchachos! ¡Qué Torazo! ¡Se llama Tornado! ¡Y derribó al tremendo Zonrita! ¡Vamos a ver cómo está el muchacho está mal, el muchacho está golpeado! ¡Vamos a regalarle un aplauso al jinete! ¡Vamos a regalarle un aplauso al llamadero! ¡Denme el aplauso, hombre! ¡Allá quedó, señoras y señores! ¡Y derribó al tremendo Zonrita golpeado! ¡En el Tornado de Rancho San Juanito! ¡Vámonos con el que sigue! ¡Cuidado, mi pequeño! ¡Cuidadito! ¡Póngale cuidado! ¡Toro de gran tamaño! ¡Toro de gran tamaño! ¡Jiva pronunciada! ¡Ahí está! ¡Este es toro plateado! ¡El nombre William Levy es el güero! ¡Allá viene la jugada! ¡Lo mide el caso! ¡Lo busca! ¡Viene pequeño tantito! ¡Le pide al mundo para llegar a la gloria! ¡Ahí está! ¡Cuando lo tenga, le deja caer los cierros, mi pequeño! ¡Allá viene la jugada! 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 ¡Fuego papa! ¡No, no, no! No, no ¡Elantiachero! ¡Está mal, está mal! ¡Está mal el muchacho! ¡Está mal El muchacho! El muchacho está mal Reggio V Mystery ¡Ságanse para atrás! ¡Ságanse para atrás! ¡Ságanse para atrás! ¡El pequeño está mal! ¡El pequeño está desmayado! ¡Se vio por allá un médico, un doctor que se ve que se volaba! ¡Y si hubiera alguien de primera vez, pueden pasar! Afortunadamente el muchacho está volviendo en sí. Y yo quiero que le regalen un aplauso, pero un aplauso fuerte para que lo sienta. ¡Venga el aplauso para el jinete, hombre! ...por allá únicamente signos vitales, por favorcito, muchachos. Mientras tenemos tema, muchachos de la banda, acompáñenos con un temita. ¡Adelante, muchachos! Eso. ¡Adelante, muchachos! Esperamos que se recupere allá. ¡Adelante, muchachos! ¡Mentos de acá en este dedito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a quitarle! Allá está la gente, ahorita que ya nos conoce, a la gente que no nos ubica... ¡Alla! ¡Eso! Allá delito a la monta, delito a la monta, el vuelo Y el serpente a su atrague Allá viene, 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 vamos, mi querido Allá viene, 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 viene Música 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 Y esta monta va dedicada para toda la gente hermosa, va dedicada para toda la raza cariño, y con el don de la gente, allá con las autoridades, para la comisión organizadora. Allá va a pasar enamorado por una cooperación entre la mano, se le va a enamorado, va a pasar por una cooperación entre la mano. Ahí va viene la jugada, cuidado, cuidado. Cuidado, póngale, cuidado, póngale, cuidado. Y ya está en el lugar donde está el descanso. Si te asociamos el descanso de la mano. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está el descanso. ¡Muchas, nos prepara! ¡Fueguelo! ¡Fueguelo, papá! ¡Aquí está, apriéndelo, apriéndelo! ¡Se va! ¡Le pegó, le pegó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Le pegó, le pegó! ¡Aquí está, apriéndelo, apriéndelo! ¡Aquí está, apriéndelo! ¡Aquí está, apriéndelo, apriéndelo! ¡Aquí está, apriéndelo, apriéndelo! ¡Al señor presidente!